Se ha conocido En mi ventaña La cogí con mucho amor Mi chapagüero era uraña Me sentí su protector Y a la vida Y a la vida Y a los días y la batería Juro que cantole mi amor Cuando de pronto una mañana Al santo abuelo se marchó De mi abuelo De mi abuelo Ay que dolor Música 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 Se ha conocido En mi ventaña La cogí con mucho amor Mi chapagüero era uraña Me sentí su protector Y a la vida Y a la vida Y a los días Cuidaba de ella Juro que cantole mi amor Cuando de pronto una mañana Al santo abuelo se marchó De mi 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 abuelo se marchó Dejas que te creen ¡Gracias! ¡Gracias!